El bordado lo empecé cuando tenía como 8 o 9 años, lo aprendí en la escuela primaria haciendo una servilleta y de ahí ya empecé a bordar. Ya cuando tenía como 12, 13 años ya empecé a hacer los bordados, por ejemplo como el que yo traigo, ya eso ya los empecé a hacer. Los duré haciendo por varios años hasta como en el año de 1998. Dejé de hacerlos para otras personas y ya lo empecé a trabajar para nosotras, pues para trabajarlo y venderlo nosotras mismas. Estoy trabajando con el señor Alfredo, él me dio la pieza así ya cortada, yo nada más la diseñé, cómo le iba a poner el deshilado y yo la hice toda. Pues para mí es una satisfacción muy grande porque no había yo trabajado así, por ejemplo la randa que le hice, el terminado, yo siempre lo hago con mis trabajos que hago, es con gancho. Y ahorita no porque eso lo hice con aguja, pues así a mano, pero con aguja, de mano. Y la armada de la pieza, la pegada, igual lo hice a mano también, entonces eso nunca yo lo había hecho así. Y ahorita me gustó mucho eso y siento que ahorita que voy a trabajar esas telas, ya las voy a trabajar así porque me gustó. Me llevo un poco más de tiempo, pero sé que eso me va a llevar a algo más adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.